Bueno, esta tercera parte es la de andar, la de Kini, o meditar andando, ¿vale? Que muchos meditaréis paseando, entonces, bueno, aquí vamos a ver distintas modalidades, por castellana, por el campo, por Toledo... Y bueno, esta tercera parte comienza con una cita de Jokadaisi, que dice, Andar es también el fe, sentarse es también el fe, que se hable o que se esté silencioso, que se mueva o que se le deje inmovil, que el cuerpo permanece siempre en paz. Incluso si se encuentra frente a una espada, el espíritu permanece tranquilo. Incluso si se encuentra frente al veneno, el espíritu permanece imperturbado. La verdad existe, y este camino para encontrarla. ¿Es necesario preguntar a un maestro? El final del camino debe estar por allí. ¿Cuánto disfruto con las trochas que se me cruzan? El perfume de las jaras, el latido de mi corazón, el piar de los pájaros a orejos, la sombra de las encinas, el frescor del aire puro, ese tras pies como una raíz escondida, el olor del tomillo al acariciar, el rugir de hojas bajo mis pies, la paz que se atisba por el horizonte, el cielo índio, leve la humedad de la hierba al pisar. Sí, el final del camino debe estar por allí. No por ir, me fui acercando, adentrándome, perdí el norte, con mis dudas, confiando, caminé. Voy aunque no tengo dónde ir, estoy dando vueltas, en mi huella. No hay caminos inciertos, la senda se hace paso a paso, paso cierto, fuego de pie, con consistencia de huella firme, fijeza de un pie después de otro, despacio, deprisa, seguro, teniendo vista panorámica, las vías y opciones posibles, decisión y acción al andar, creando con certeza el camino, con mil dudas, sombras y noches. El gerundio nos lleva a la verdad. Hay sendas de silencio, que son ruido, que son susurro, que son música, que son sonidos vitales, que son silencio, que son vacío, que son tan solo eso, sendas. En el paseo me hallo, encuentro, me cruzo, soy pasos entre tanta arquitectura, bajo cátanos silvestres, o confusión de soledad, rodeado del ruido y humo de los autos. La senda del agua, mi senda, soy agua. Desde el caminar, desde el ritmo, con paz estoy. En fin, las imágenes pasan frente a mí, personas que no son ni memoria, ni pensamientos. El tiempo se ocupa con cambios, idas, venidas. Nada perjurable. No lo siento en la quietud. Los sentidos son puertas al silencio. La nada, lo que acontece son interrogantes, respuestas. No hago caso a lo que supone el discurrito. Estoy. Presto atención, regalando presencia. Por el sendero, siento manos heridas, ojos cansados. Respiro nada y todo. Escucho lo que no se oye, callo. Soy agradecido por el alimento de los sentidos, del espíritu atento. Camino libremente, voy dejándome sin la mente. Probablemente, en el ahora, el sol me ilumina, me toca, me quema, y la madre tierra recibe las sombras. Sostiene, el aire acaricia, pasa, también habla, el agua refresca y además fluye. Canta, la trocha guarda memoria de las heridas. Sentimientos cansados, sueños que son todo y nada, silencios que son, no oigo. Doy gracias por el sustento energético de los sentidos, emociones de espíritu. El sol me recoloca, la madre tierra me respira. Celebra el agua mientras el aire baila. Y acabo con este poema. Os lo digo a cada uno de vosotros. Te doy mi silencio, aunque no lo quieras ahora. Mi palabra es pobre. Mereces que calle y escuche, que te atienda como atiendo atentamente, calladamente, con el corazón y el oído tal mano. Te doy mi silencio. Sobran las palabras y los poemas. Todo lo que salga antes de ti. Vacío todo para tu llegada, para que la música de tu ser se pose, asiente los principios del amor, me toque y nos llegue al alma. Te doy mi silencio. Tengo mucho que decir y no importa. Estoy siendo eco para ti, una montaña sagrada a tu lado, una brisa acogedora y displicente. Soy eso que no quieres escuchar. El testigo del testigo más allá de tus pensamientos.